hola hola estamos aquí en la playa de juandolio y quiero mostrarles este fenómeno que acabo de descubrir estoy en la playa y en esta pequeña punta esta pequeña punta de aquí se conjugan un par de corrientes como se pueden notar ahí olas que vienen desde allá y olas que vienen desde aquí entonces fíjense ahí como se juntan las olas esta es la playa completa hasta allá pero el fenómeno que yo he notado es el siguiente esta zona como ustedes notan sean se concentran una gran cantidad de troncos como lo pueden ver aquí son troncos que vienen desde el río iguamo cuando hay una gran crecida desde el río iguamo y me preocupa esto veo que ronco por ejemplo fue aserrado guau un momento ahí fue aserrado en esta cara y fue aserrado también en esta otra cara aquí lo que indica que en la cuenca del río iguamo están aserrando madera y hay troncos de estos como por ejemplo este que ustedes van a ver acá este tronco miren como fue aserrado aquí en esta cara este tronco lo cerraron aquí y lo aserraron aquí parece que no le dio tiempo a rescatarlo llegó la lluvia llegó la lluvia y lo trajo hasta acá hasta la playa de guandolio es preocupante porque ese tronco pesa varias toneladas y es imposible que un humano lo haya traído hasta acá con la fuerza de la naturaleza